Hermanita, dime Hermanita, dime Hermanita, dime Ya de dónde vienes Porque son más tarde de las dos Hermanita, no hay nadie Saco hermano mayor Saco nada tus coletas Tú la mía también Jugabas con cometas Pero ahora eres coqueta Desde el auto pesa los pies Hermanita, dime Hermanita, dime Hermanita, dime Ya de dónde vienes Porque son más tarde de las dos Tu femenina no engañes a tu hermano mayor Recuerdo cuando jugaba Con nuestra hermana mayor Pero esa mujer hecha Ahora es más estrecha Por eso jugaremos tú y yo Por eso jugaremos tú y yo Hermanita, dime Hermanita, dime Hermanita, dime Hermanita, dime Ya de dónde vienes Que son más tarde de las dos Que son más tarde de las dos Hermanita, no engañes a tu hermano mayor Si quieres te llego al circo Si te gusta Si te gusta te llego al circo Si te gusta te llego al circo Si te gusta te llego al circo Que papi nos entere Ya de dónde vienes Ya de dónde vienes Que son más tarde de las dos Dulce niño no engañes a tu hermano mayor Hermanita, dime Si quieres te llego al circo Si te gusta te llego al circo Si te gusta te llevo al circo Que papi nos entere Que no hacemos los deberes Cuando estemos solemos tú y yo Hermanita, dime Hermanita, dime Hermanita, dime ya de dónde vienes, son las tardes de las dos Hermanita, no engañes a tu hermano mayor Hermanita, no engañes a tu hermano mayor Hermanita, no engañes a tu hermano mayor